El presidente de la república entregó hoy a la empresa que se ganó la licitación la orden de proceder para la construcción del nuevo estadio Kenny Serracin a un monto superior a los 16 millones de dólares y va a tener un estadio como se merece la afición chiricana. Particularmente pienso que 6.500 asientos es muy poco si el estadio actual tiene más capacidad. Pero algo se puede hacer ahí para que suba por lo menos a 10.000 fanáticos el nuevo estadio Kenny Serracin. El presidente de la república habló sobre esta obra. El contratista que esta obra esté lista para la temporada mayor del 2018 y quisiera con un pedido especial pedirle que el campeonato del 2018 de la mayor se inaugure en el nuevo estadio Kenny Serracin con un juego entre Herrera y Chiriquí.